Bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis en el título, os traigo unas preguntas y respuestas a las preguntas que me hicisteis hace un tiempo y es que, pues eso, hace unas semanas os pedí que me preguntarais por Twitter pues unas preguntas que quisierais, algunas dudas que tuvierais y bueno, pues he escogido unas cuantas, así que aquí les respondo Nos hemos preguntado ¿Cuál fue tu primer dibujo? Pues, bueno, resulta que yo guardo todos mis dibujos, o la mayoría de ellos, los que hago así tradicionales los que no son digitales, los guardo en esta carpetita, en este archivador rojo y si me preguntas ahora primero, no sé decirte exactamente cuál es así que voy a coger, voy a buscar, aquí veis, tengo, no sé si se verá bien pero tengo aquí como organizados por tema Tengo uno que son dibujos de pequeño Pues, por ejemplo, tenemos este que no tiene fecha, ni siquiera tiene firma, pero es mío, vale y pues creo que es de un libro que yo leía del colegio de cuando era pequeño aunque no sé exactamente, no tengo ni idea de qué libro es ni nada pero bueno, pues aquí vemos los abueletes y el niño y más o menos, así es como dibujaba yo de pequeño Siguiente pregunta Camila pregunta ¿Cuándo va a ser el próximo vuestros dibujos? Pues, bueno, este vídeo lo estoy haciendo después de haber sacado el último vuestros dibujos así que el anterior lo tienes la semana pasada por si lo quieres ver, si no sabes qué serías, pues te metes en el vídeo si digo tú que estás viendo, Camila no, porque Camila ya sabe qué vídeo es porque por eso me lo está preguntando pero si tú que vienes, ves este vídeo y dices ¿Qué será vuestros dibujos? Me interesa mucho verlo, voy a verlo pues tú pinchas en el vídeo que está abajo en la descripción no supongo que lo dejaré por aquí y pues lo tienes y el siguiente, pues no sé, cuando vea me pasaré por el hashtag y veré dibujos y tal Moni pregunta ¿Lees? ¿Y si lo haces, cuál es tu libro favorito? Bueno, leer ahora mismo me centro básicamente en leer libros que me mandan por las clases para estudiar y tal es decir, básicamente el tiempo me da para ello no me da mucho para leer lo que yo quiero El último libro que he leído, no es un libro como tal pero de hecho os lo voy a enseñar es este, El Cultureta es una novela gráfica como viene es de Moderna de Pueblo es una ilustradora, dibujante en general y pues son libros, tiene varios libros así y son como cómics, libros son fáciles de leer y bastante divertidos, a mí me hacen mucha gracia es como humor así moderno y bueno, he hecho los dibujos y el libro así que os lo recomiendo de hecho, este está firmado original porque fui a la feria del libro fue cuando me lo compré así que... Paloma pregunta ¿Has leído alguna vez algún fanfic? pues... vale, voy a reconocer que sí pero nunca le he llegado a leer un fanfic entero no os voy a decir exactamente cuál es pero la verdad es que fue bastante extraño es como empezar a leer un libro interesante porque en verdad es como muy interesante porque te está contando todo el rato y te pone en situación ahí que quieres saber lo que pasa después y cuando llega lo que pasa después igual no te apetece tanto leerlo y si me estáis preguntando que dónde lo he leído o dónde se puede leer fanfics o cualquier cosa What the... Ni se pregunta ¿Se puede donar para ayudar a la causa del síndrome del dibujo perfecto? me hace mucha ilusión que hagáis esta pregunta en serio que todos ayudéis y queráis ayudar es muy bonito y dice mucho de vosotros pues sí si se puede donar para la causa del dibujo perfecto solamente tenéis que poner un Paypal o lo que queráis a la cuenta del banco 7658 esta chica se está refiriendo al último vídeo que hice que por cierto tengo aquí todavía mi... mi marca mi este y pues se está refiriendo al... se está refiriendo pues al vídeo este que hice último de el síndrome del dibujo perfecto que seguramente si tú dibujas o has dibujado una vez pues te vas a sentir identificado así que échale un vista porque te vas a sentir identificado NeroBadCat pregunta ¿Sabes qué te parece a Thomas Sanders de Vine? Pues... si os digo la verdad todavía no he mirado quién demonios es ese Sanders... Thomas Sanders ahora mismo en directo mientras lo estoy grabando vamos a buscar quién es Thomas Sanders puedes coger también tu... de hecho coge tu móvil y vamos a verlo ¡eh! bueno oye canta bien pues nada esto ha sido el preguntas y respuestas y nada si me queréis enviar más preguntas pues bueno pues en Twitter me preguntáis lo que queráis o lo ponéis aquí abajo o lo que quieras si te ha gustado el vídeo no olvides darle a me gusta y suscríbete si todavía no lo has hecho para no perderte ningún vídeo así que no espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ¡Adiós! eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!